Escribe Pablo Olescano. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? ¿No querrá hablar con él? Me pelotudea un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pero, perdón, lo banco. Está bien, me parece bárbaro. ¿Qué te dice Benzú? Me gusta Pablo. No, sería bueno que cuentes vos la historia. Yo prefiero esta historia, no la mía. Yo me manejo con lo que yo tengo. Ojalá tenga la posibilidad de tenerte frente a frente como ya te tuve en alguna oportunidad donde me diste una entrevista. Dice lo siguiente. Yo lo leo en crudo. Porque a mí me gusta que se sepa la verdad, aunque me duela. Hola, Luis, no seas pelotudo. Respeto con Luis Ventura, señor. Espera, espera, espera. Está bien, está bien. Momento, momento, momento. Sigamos, sigamos. Es lo más fuerte, les quiero decir. Se nota que no me conocés. Lo último que haría sería ir en contra de mi familia. ¿Entre paréntesis? Hermana. Sí. Mi hermana es mi sangre. Dejame tranquilo. Buscate un mediático o mediática para el puterío. Yo soy un gil laburante de la música. En la semana le meto al estudio de grabación, él. Sí, sí. Y los fines de semana ando de baile en baile gritando como loco para rescatar el peso. Me consta. ¿Pero qué dice? ¿Que no hay denuncia? No entiendo. Yo tampoco entiendo. A ver, ¿qué más te dice? Pablo, ¿por qué no atendés un teléfono o me dejás un teléfono? Te llamamos y lo explicas vos. Yo no quiero explicar lo tuyo. Ventu, ¿hay algo más que te diga? No, no, no. ¿Podés leerlo de vuelta, por favor? Se comunica Pablo Lescano, entonces. Pablo Lescano. ¿Cómo Ventu? Pablo, sí, con Lescano. Ah, no me di cuenta que, claro, al escribirme él, tengo el número del yo. Bien, bien. Perdón, un detalle. No, no, bien. Tenés razón, soy un pelotudo. Bueno, ¿qué te dice? Vamos a la vuelta. Hola, Luis, no seas pelotudo. No seas pelotudo. Bien. Se nota que no me conocés. Lógico, estuvimos un par de horas, no te conozco. Sí me caíste bien. Lo último que haría sería ir contra de mi familia. Mi hermana es mi sangre, dice con signo de admiración. Sí. Mi hermana es mi sangre. Sí, sí. Déjame tranquilo. Buscate un mediático barra mediática para el puterío. Yo soy un Gil laburante. Eso de Gil, yo también soy otro Gil laburante. Yo soy un Gil laburante de la música. Sí. Me consta. En la semana le meto al estudio de grabación y los fines de semana ando de baile en baile gritando como loco para rescatar el peso. No sé lo que me reclama, pero bueno, me gustaría escucharte, Pablo. Claro, pero a ver, todo lo que dice Pablo es verdad. Todos sabemos lo que él trabaja, ¿no es cierto? Pero no está respondiendo al kit de la cuestión que es el conflicto que su propia hermana en el informe que acabamos de ver en un momento dice, el tema del banco y además los posteos de Instagram donde se tratan mutuamente rajá de acá, cajede, encima cantás mal y todo eso. No lo decimos nosotros. Mirá, lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo, los voy a extrañar lagrimita. Eso es el conflicto expuesto por su propia hermana. Obviamente que en momentos difíciles, como dice él, la sangre es la sangre. ¿Y de qué manera accedemos a la información de que faltan los 750 mil dólares de la caja de seguridad? Bueno, porque fue público, incluso en el informe que vimos recién, Cari. Ella habla, después estuvo el tema del banco. Acá hay otro, dice, hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana. No te soporto más. No pengas más. Sos un dolor de huevos. Y encima, no sabés cantar, devolveme los dos millones que perdiste. Y una humillación más. No me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor. Pero pareciera que... Ah, bueno. Esa... Descifremos bien esto porque... Sí, porque arriba de todo dice Rominita Lescano. O sea, esto es un posteo de Rominita Lescano que evidentemente o repostea lo que dice el hermano o algo pasó. Yo creo que ella le contesta abajo, David. Le contesta, claro. Ella le contesta abajo y ese posteo sería de Pablo Lescano. O quizás ella relata las humillaciones que vivió durante este tiempo y justamente por eso se pone. Bueno, pero acá entonces son todas cosas públicas. Son cosas públicas, Cari. Es toda una discusión pública. Y no solamente posteadas, sino... Por ahí podemos ver el pedacito donde ella en el informe habla brevemente, pero dice en ese momento... Después también estuvo el tema del banco. El tema del banco no lo inventamos nosotros. Claro. Fue expuesto por ellos en un momento de calentura. Sería fabuloso poder hablar con Pablo. Que no se aclare. Porque si estamos dando alguna información que no es correcta, sería maravilloso poder hablar con él y que nos lo explique porque no quisiéramos de ninguna manera generar otro conflicto más del que ya tienen estos hermanos. Porque esto es algo raro. No me queda claro. Toca el tema de familia, no trata de la hermana. ¿Por qué se enoja conmigo? O por lo menos se fastidia conmigo. No sé si es porque a lo mejor el tema de la hermana, quiero decir que no era un tema mío, lo agrego, pero no era un tema mío. El mío era Daniel Lescano. El mío era el de la hermana. Pero por eso digo, a lo mejor meten en la licuadora todo y yo me llevo el P y lo demás. Lo que pasa es que acá se está hablando de mucho dinero. A ver, no hay que olvidarse de eso. Y cuando se habla de mucho dinero, molesta. Hay que comprobarlo. Hay que decir en qué se ganó esa cantidad de dinero. Por más de que no sabemos si realmente era esa cantidad de plata que había dentro de esa caja fuerte. Lo leímos y lo vimos en el informe. El que habla del dinero es Pablo. Lo siento en el alma si en este momento tal vez está... O sea, ojalá en este momento... Arrugaste. Tratando de recomponer la situación. Y en el hoy, a él le molesta que hablemos de este tema. Pero este tema está. Está en la justicia. Hay una denuncia por hurto. Hay cámaras de seguridad. Digo, no es una cosa que inventamos nosotros. Como siempre decimos... Quizás ya arreglaron. Los famosos tiran las cosas en las redes, exponen su vida, hacen videítos y después la culpa es nuestra. Pero quizás ya llegaron a un acuerdo. Bueno, que lo diga. ¿Ventura lo está llamando? Sí. Pablo... Ah, ahí está. Sería bárbaro poder hablar con él. Mensajería. No, te corta. Bueno, ahí está. Vamos a volvear. El mensaje, digamos, hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana. No te soporto más. No vengas más. Sos un dolor de huevos. Y encima no sabés cantar. Devolverme los dos millones que perdiste. Digamos que eso es raro. Hasta no sabés cantar, bueno, entre hermanos te lo puedo decir. Pero ahora, devolverme los dos millones que perdiste. Los dos millones... Y ahí ya abre un camino, ¿no? Ahora... ¿Cómo los perdió? Me hace... Ahí está. Me hace ruido la palabra perdí. Claro. Dice que me robaste. Exacto. Tal vez... Tal vez ella saque ese dinero para hacer una inversión. Último momento. Es como me miran todos, ¿eh? Cari, ¿con qué venís? Último momento. Hay una respuesta de Pablo Lescano a uno de nuestros productores, Andrés Cotini. Sí. Le voy a pedir, por favor, a la voz de Dios que me vaya diciendo exactamente lo que dice ese mensaje. Estoy grabando, dice Pablo Lescano. Yo no te di mi número, claramente se lo dice a Ventura. Así que bye. ¿Quién? Bye, le dice. Pero aquí en inglés. Le tiró un bye. En inglés, te responde, Ventura. En inglés, Pablo Lescano te dice bye. Pero es que la gente en el teléfono le escribió el nombre de él. Nunca te di mi número, Ventura. No dice Ventura, pero dice nunca te di mi número. Así que bye. No, no, no. Andrés, Andrés. Ah, bueno, a mí me lo dio. ¿Para qué es amativo que se tome el tiempo, por más de que está grabando, de contestar de esa manera irónicamente y no realmente aclarar la situación? Claro. Porque es mucho más fácil decir, no, con mi hermana estoy bien, no existe denuncia o lo que quiera decir. Pero es con la hermana. Si no, se toma el tiempo de ser irónico. Pero es con la hermana o es por otra... No queda claro dónde. Porque, a ver, él hace una referencia y nadie puso en tela de juicio eso como que él no labura. Eso no está puesto. No. Jamás. Está puesto en tela de juicio el hecho de por qué se va la hermana o por qué tampoco no está más Daniel Descano. Pero por cómo te contesta a vos, él dice, es mi padre y es mi sangre. Claro, pero a lo mejor engloba todo lo que se dijo. Como diciendo, ¿cómo le voy a hacer semejante escándalo a mi hermana? Es todo rarísimo. Igual me encanta imaginar la sala de grabación.